Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la episodio número 7 creo que de COD 4 Estamos en un superavión, esta es una de mis opciones no mejoritas pero sí que es una de las más principales Eso para cambiar Ah, sí, mejor Bueno, es que he estado ocupado, he estado ocupado, el señor de Minecraft me habían dicho, Paz Warden está volando, no sé qué Y yo digo, me voy a preguntar, Paz Warden, ¿has estado volando? No han dicho, me había contestado, no, digo, vale, ok He ido mirando el registro y estaba limpio, tío Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia, permiso para abrir fuego Recibido, puedes abrir fuego sobre el vehículo de movimiento y cualquier persona que veas Afirmativo, tripulación, podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia ¡Bum! Lo tienes De acuerdo, tienes al tipo, eso puede haber estado a un metro de él Vale, lo tienes, vuelve con los otros tipos ¡Wow! Impacto directo Lo tienes Coge a esa persona Vaya por Dios Liquida a esos tipos junto al edificio Lo tienes Permiso para atacar conrededor Ven que sus aliados van estallando y el tío sigue De acuerdo, el tipo moviéndose Sigue moviéndose Buena muerte, buena muerte Buena muerte, buena muerte Yo no me movería, ¿sabes? Sí, a gusto en el blanco Yo me quedo quieto Permiso concedido para atacar al personal enemigo Sí, justo en el blanco Recibido, voladlos Acaba con esos tipos Rastreando Sí, se dirige a la zanja Ten cuidado, casi matas a nuestros chicos Sí, atacada cualquier cosa que no tenga una luz estroboscópica parpadeante Todos son hostiles Vale, lo tienes, vuelve con los otros tipos ¡La hostia! Eh, estás disparando demasiado cerca de los aliados Repito, estás disparando demasiado cerca de los aliados Presta atención a las luces IR Pero a las luces IR, no a las luces IR Vigila tu fuego, estás disparando a aliados Fíjate en las luces parpadeantes Esos son los nuestros ¡Bien! Sí, impacto directo Impacto directo Vale, se mueve otra vez ¡Wow! Sí, buena muerte Veo un montón de pedacitos ahí abajo Se están cubriendo junto al muro ¡Lumba! ¡Entrando! ¡Bum! Un gran buro ¡Arma preparada! Hay un tipo junto a ese coche Aquí se está moviendo un vehículo ¡Negativo, negativo! No dispares, repito No dispares a ningún vehículo en la autopista principal ¡No disparen, no disparen! Vamos a incautar transportes civiles de la autopista principal Incautar Tripulación, no ataque a ningún vehículo viajando por la autopista Son civiles Esta vez las unidades de tierra están consiguiendo transportes alternativos No ataques a ningún vehículo viajando por la autopista a menos que se tenga orden Apuesto a que ese tipo está encabronado Es un buen camión No, se ha meado encima Fuego salvaje, estamos marcando los vehículos Confirmad que veis las balizas No Recibido, vemos las señales Tripulación, no disparéis a los vehículos marcados con las señales luminosas Repito, no disparéis a los vehículos con las señales luminosas Amigos, enemigos cruzando el campo Atentos, fuerzas enemigas están preparando emboscadas a lo largo de la carretera sinuosa Navegación, ¿cuál es la carretera sinuosa? Cambio Control de fuego, ¿ves el depósito de agua? Cambio Sí TV, confirma que ves el depósito de agua Sí ¿Estás hablando sobre el depósito de agua cerca de la intersección? Sí, ese es ¿Y junto al depósito de agua hay una carretera sinuosa a la vez? Sí De acuerdo Sigue esa carretera hasta la siguiente aldea Deberías poder ver otro depósito de agua en la aldea que hay más abajo de la carretera Estamos teniendo ciertos problemas en ver la aldea ¿A cuánta distancia está de la carretera? Aproximadamente Espera Está a unos dos kilómetros siguiendo la carretera sinuosa, alejándose de la autopista De acuerdo Enruta hacia la aldea A la espera para luchar contra blancos terrestres Perdona que te diga, pero yo te pego un pedazo con esto, tío, y tú no te mueves Hostiles preparándose para emboscada a lo largo de la carretera sinuosa Los árboles los ocultan facialmente ¡Wow! Alguien acaba de disparar un RPG Recibido Tripulación, avanzad y eliminad todo lo que haya en esa aldea Vehículo blindado justo ahí Justo ahí, saliendo del granero Objetivos en aldea confirmados con hostiles Permiso para atacar Machácalos ¡Fuego salvaje! ¡Nos atacan! ¡Nos vendría bien! ¡Algo de ayuda! Tripulación, seguid esos rastros de humo y eliminadlos en la fuente Abrid un paso para nuestros chicos Personal en el tejado en ese edificio con forma de U Edificio en forma de U Sí, es el que tiene la estructura cuadrada en el techo, es el que tiene el tejado plano ¡La hostia! Impacto directo ¡Boom! ¡Wow! Entrando De nuevo Yo veo que me están tocando utilizados Y yo... me escondía, ¿eh? Limpia ese señal Fija alcance de escaneo ¡Boom! ¡Fuego salvaje! ¡Nos acercamos a la ZA de la chatarrería y abandonamos los vehículos! ¡Abandonamos los vehículos! ¡No se está! ¡Recibido, bravo 6! Tripulación, los aliados están abandonando los vehículos y avanzan a pie hacia la ZA No habráis fuego sobre cualquier persona marcada con una luz estroboscópica Afirmativo Seguid vigilando las luces estroboscópicas, son amigos Personal enemigo en la chatarrería Tripulación, adelante, reventadlos Tío, estos tipos saben lo que se hacen ¡La hostia! ¡Boom! ¡Buena muerte, buena muerte! Sí, justo en el blanco Vale, lo tienes, vuelve con los otros tipos ¡La hostia! ¡Wow! Sí, ahí tenemos a un corredor Blanco reiniciado Vale, se mueve otra vez ¡Wow! Eso tiene que doler Sí, buena muerte Veo un montón de pedacitos ahí abajo Lo tienes Más personal enemigo Tipo corriendo Lo tienes ¿Vas a cogerlo? Hay un tipo junto a ese coche ¡Bum! Ten cuidado, casi matas a nuestros chicos Fuego salvaje Hemos llegado a la ZA Pero nos están disparando desde todas partes Solicitando fuego de apoyo sobre todos los lados de la ZA ¡Peligrosamente cerca! Personal enemigo acercándose a la ZA desde varios lados Peligro cerca Recomiendo el uso de los 25 milímetros en las cercanías de la ZA Tripulación atentos Están entrando en la zona helicópteros aliados Prestad atención a quien disparáis Recibido Eso ya va a rematarlo Fuego salvaje Nos estamos moviendo hacia los helicópteros Gracias por la ayuda Bravo 6, corto Viejo Este sí que va a ser un buen viajecito ¡Bum! ¡Bum! Toma Toma ¡Bum! ¡Bum! Tripulación El VIP está asegurado y bajo custodia Buen trabajo Recibido ¡Bum! 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 Y ya se ha acabado Me ha sabido poco Esto me ha sabido poco Seguro que vosotros también Pero os tendréis que aguantar Porque esta es la misión de hoy Si os ha gustado Dale like favoritos Y nos vemos En el próximo Vamos a ver el vídeo introductorio Y después Pa' atrás No puede terminar el vídeo Vamos a ver que Oriente medio Vale Los fuertes combates continuaron a lo largo de la noche Mientras marines norteamericanos siguieron avanzando hacia la capital Persiguiendo a Khaled al-Assad Se puede despejar combates esporádicos Mientras el hueso de las fuerzas de al-Assad retrocede hacia el palacio presidencial Mando aquí Básquez Jabalí en camino No nos perderemos esta fiesta Un super, super tanque, super chulo Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado dale like favoritos Y nos vemos en el próximo Adiós